Un saludo muy especial para todas nuestras mamitas de todo el Perú. Les desea su amiga Jessica Quispe, la voz auténtica del centro. ¡Feliz día, mamá! Gracias a Tuquilla Perú. Y no se olviden, este domingo 12 de mayo, en el gigante complejo Acobamba, debe tarde desde muy temprano, todos a celebrar el aniversario de Angélica Gómez y la fiesta de Taita Shanti. ¡Ajajay! ¡Ajajay! ¡Ajajajay!